Vecinas de la Carrera 25 con calles 19 y 20 en el centro de Barquisimeto tienen aproximadamente tres años afectados por un bote de aguas hervidas que hasta ahora no ha sido solventado por la hidrológica del Estado de Lara. La problemática es las cloacas de esta casa y la de la vecina, son las que están colapsadas, más la mía. ¿Ese problema tiene cuánto tiempo? Casi ya dos años. ¿En estos dos años ha recibido atención por parte de Hidrolara, visitas? Sí, vinieron y han revisado, pero hasta ahí. ¿Qué le dicen? El último que vinieron que las taparon ahí, a veces conseguían y dicen que no consiguieron el tubo. Entonces dicen que esperábamos a ver qué respuesta nos daban. ¿Se ha enfermado usted por esta problemática o alguno de los integrantes de su familia? Algunos que sufren de asma han tenido, se han afectado con eso. ¿Le afectan los malos olores? Sí, claro, a nosotros y a la comunidad, a los vecinos. ¿Qué llamadores le hacen las autoridades? Vuelvo a llamar a la Hidrolara para que pasen otra vez por aquí para el reportaje, para que nos hayan ayudado. Ya va para tres años, se ha colapsado la cloaca. No ha sido posible, vienen, hacen, toman videos. Últimamente lo que pasaron dejaron aquel problema ahí en la esquina. No hicieron nada porque no consiguieron tubos según ellos. Y lo último que ellos alegan que no tienen presupuesto. ¿Ha tenido problemas de salud usted o los integrantes de su familia? Bueno, sí, sí. Y ustedes se dan cuenta, ya se está hundiendo la calle. Allá en la mitad del pavimento. Y bueno, nosotros ya no es posible. reiteraron el llamado a las autoridades regionales en el estado Lara a solventar esta problemática que los afecta, incluso en materia de salud. En la cámara de John Nisilva, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo para Somos TV. Somos 93.5 FM y Noticias Farquícimétric.